Como siempre, gracias por estar aquí conmigo en esta tarde aquí desde la ciudad de Houston, Texas. Les saludo con mucho cariño y les agradezco su presencia siempre. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Bueno, me da mucho gusto saludarles y les quiero agradecer mucho su presencia. Buenas tardes, Hugo, público. Gracias, Juan Rivero. Pásale esta Lilia. La cortamos y ya, ¿no? Nos quitamos de problemas. Bueno, saludos. Saludos a todos con mucho cariño. Bueno, muchas gracias. Fíjense que está empezando a tomar forma una estrategia diplomática de los Estados Unidos para cuidar los intereses de las empresas, fundamentalmente las de energía que han invertido en México. Tiene ya Ken Salazar, que es el designado próximo embajador de los Estados Unidos en nuestro país. Y este exsecretario del Interior de los Estados Unidos en el periodo de gobierno del presidente Barack Obama, dice que de ser ratificado como embajador de Estados Unidos en México, va a hacer todo para asegurarse de que protegerá la inversión de las empresas norteamericanas en el sector energético. Ante el Comité de Relaciones Exteriores, que lo tiene que invitar en el Senado para comparecer y darnos cuenta, bueno, darse en el Comité cuenta de cuál es la idea, la filosofía, la ideología del embajador para ver. Así se hace con todos los embajadores designados. Se les llama a una especie como de comparecencia, una rendición de cuentas. Y ahí los nuevos embajadores de los Estados Unidos dan a conocer su postura sobre preguntas específicas que hace un comité internacional. Y ahí admitió que hay problemas en las políticas del presidente. Así dijo, hay problemas en las políticas del presidente de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, en función de la aplicación de medidas del tratado comercial entre los tres países de América del Norte que se están rompiendo. Y dice, dice Ken Salazar, es muy cuidadoso en su planteamiento porque dice, el Estado de Derecho es importante, obviamente para nosotros en Estados Unidos y para los intereses de todos aquellos empresarios que están invirtiendo en México. Ya la representante comercial de los Estados Unidos ha dicho que la energía está cubierta por el acuerdo entre los tres países y lo que tenemos que hacer es plantear estos problemas y asegurarnos que estamos protegiendo las inversiones de los Estados Unidos en México. Es un tema complicado, pero prometo que voy a ver cómo podemos trabajar con el gobierno de México, que también entiendo que es un país soberano. Respeto su soberanía, dice respeto su soberanía, pero estaremos trabajando de manera conjunta para ver si podemos encontrar alguna solución a este desafío. Habla de un desafío. Ese es uno, por eso digo que se están acumulando en el título de esta intervención, se están acumulando las presiones hacia México. ¿Por qué? Porque aparte de que Ken Salazar va a llegar a las oficinas de las oficinas de la embajada de los Estados Unidos en México para desde ahí empezar a echar batería a la ley de la industria eléctrica, a ponerle peros, a la ley nacional de hidrocarburos, también republicano, está insistiendo en que México está discriminando a empresas estadounidenses, especialmente a empresas dedicadas a las energías. Me preocupa, dice Ted Cruz, profundamente que en este momento el gobierno de México no sienta una presión significativa de la administración del presidente Biden. O sea, haciendo ver, los republicanos no estamos de acuerdo con la política de Biden, porque no ha habido abierta una presión ni de Kamala Harris, ni de Katherine Tai, ni de, bueno, no había embajador y no hay una presión directa de la Casa Blanca, no hay una presión directa del Departamento de Energía en los Estados Unidos y las únicas presiones que se han dado en los Estados Unidos sobre la, digamos, la posición de desventaja que tienen en México en materia energética han sido las propias empresas de energía que le han enviado cartas a Joe Biden y hasta el momento puedo asumir que el presidente Biden ha enviado presión con Alejandro Mayorkas, con la propia Kamala Harris, con Katherine Tai, pero abiertamente no se ha visto nada. Y entonces Ted Cruz dice, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, asociaciones norteamericanas importantes del sector energético, como en el Instituto Estadounidense del Petróleo y la Asociación de Fabricantes de Combustibles de Petroquímicos han manifestado ya su inconformidad ante Estados Unidos por las acciones del presidente López Obrador y otra vez el centro de la polémica es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ted Cruz, ahora Ken Salazar, muy cauteloso, las visitas que ha habido en el pasado de otros funcionarios de alto nivel del gobierno norteamericano, la visita que hizo Tatiana Crutie, que fue tan criticada por otras cosas, que aquí no voy a mencionar, no nos dejan la claridad de los mensajes que se han intercambiado, porque yo estoy seguro que la parte más delicada, más sensible, más susceptible de una rispidez diplomática es esto. y como es esto, pues ahí estamos hablando de miles de millones de dólares, estamos hablando de la estabilidad de la relación entre la Casa Blanca y el Palacio Nacional, y por supuesto que pues esto no deja satisfechas algunas fuerzas políticas de los Estados Unidos. ya veremos el desempeño de Ken Salazar, Ken Salazar es duro, ¿eh? Y será, yo creo, un embajador de los Estados Unidos que propondrá que haya un piso parejo para la operatividad del tratado comercial entre Estados Unidos y nuestro país. Pero ante todo esto, ya el presidente de México está empezando a poner sus barbas a remojar, porque lo que dice el presidente López Obrador, quiero decir que quien va a informar a los Estados Unidos de las políticas que nosotros a nivel público estamos haciendo sobre la energía, las va a explicar Esteban Moctezuma, embajador de México en los Estados Unidos. Él se va a encargar de explicar la política energética aplicada por por mi gobierno, se aclararán dudas sobre algunos sectores que Washington está posiblemente viendo algunas violaciones, o sea, todavía que el presidente López Obrador no acuse a residuos que están furiosos, ¿no? Están furiosos, furiosos los norteamericanos. Dice, dice López Obrador, voy a citar textualmente, dice, ahora nosotros lo que queremos es procesar toda nuestra materia prima en México para no comprar gasolina en el extranjero. Eso no les gusta a algunos, no a todos, y por eso vienen estos cuestionamientos y entonces tenemos que ir informando. No deja de haber diferencias, por ejemplo, a ellos seguramente no les parece que nosotros dejemos de comprar gasolinas en el extranjero, o sea, en Estados Unidos, y que las hagamos nosotros. Eso se hacía cuando el modelo era el neoliberal, vender petróleo crudo y recibir gasolinas. Es como si nosotros tuviéramos las naranjas y les tuviéramos que comprar el jugo. Es lo que dice el presidente López Obrador. Ahora, este, sí se compra gasolina en el extranjero. Sí la idea del presidente López Obrador es que toda la gasolina sea procesada en México, o, en su defecto, pues en Deer Park, que es esta empresa de coparticipación entre Shell y PMI, de esta rama internacional de petróleos mexicanos, que, pues, lo que quiso hacer el presidente hace tres semanas fue comprar el otro 49% de Deer Park para que esa empresa fuera totalmente mexicana. Vendría gasolina del exterior, pero sería procesada en una empresa, digamos, hecha de capital 100% mexicano. Todavía no pasa la autorización en los Estados Unidos sobre la compraventa de estas acciones. Ahora, ha sido fuertemente criticada la intentora de compra en Estados Unidos por algunas instancias políticas y empresariales norteamericanas y, por supuesto, ya ha sido vista, y ahora les voy a hablar de Moody's, ya ha sido vista por algunas calificadoras porque, calificadoras porque están las calificadoras viendo con escepticismo la operación de la compraventa de Deer Park. La explicación del presidente López Obrador es muy primitiva porque, a nivel muy simplista, se hace una operación de 900 millones de dólares para comprar el otro 50% de Deer Park, pero Deer Park trae una deuda acumulada de los dos últimos años de más de 2 mil millones. Échale 3 mil millones. Ponle lo que se está buscando para la refinería de Dos Bocas. Échale conservadoramente 10 mil millones más, ya van 13 mil. Ve los números. Ahorita les voy a enseñar los números de Petróleos Mexicanos. Por supuesto que, pues esto, esto está preocupando a todos porque el Petróleos Mexicanos, pues está en un estado de quiebra. Después de lo sucedido con las presiones de Ken Salazar, las de Ted Cruz, la explicación del presidente López Obrador, el decir que Esteban Moctezuma va a dar una cátedra de qué es y cuáles son las políticas públicas de México hacia el sector energético. Habló Octavio Romero. Él es el agricultor, el agricultor que es el director a la sazón de Petróleos Mexicanos y dice que está totalmente en desacuerdo con la calificación que puso el día de ayer, Moody's a el papel, la nota de la petrolera, el papel emitido por Petróleos Mexicanos. Lo bajó, o sea, la calificación se bajó de B mayúscula A minúscula 2 a B mayúscula A minúscula 3 con perspectiva negativa. Ya Moody's advertía que Petróleos Mexicanos requería muchos años de capacidad de generación de flujo de efectivo que fuera mucho más fuerte y menos deuda para su balance y con esto recuperar el grado de inversión, que ahora, desde que está en B mayúscula A minúscula 3, ya Petróleos Mexicanos no tiene un grado de inversión. Moody's hizo caso omiso, o sea, no hizo caso, y en juicio sumario nos avisa que decidieron bajar la nota de la deuda, aun cuando nosotros solicitamos que deberían de hacer una revisión para que entonces hubiera mayores elementos. Estamos totalmente en desacuerdo y nos avergüenza, asegura Octavio Romero, la actitud de la empresa calificadora Moody's. en todo ello, este, la empresa está quebrada. fíjense, algunos datos. En el segundo trimestre del año, Pemex obtuvo ya utilidad, una utilidad neta por 14 mil millones de pesos. Esto porque se empezaron a recuperar las ventas de combustible por un incremento en la demanda, después de, bueno, después, no, si no, no se ha acabado ahora con el COVID, ¿no? Dice que la tendencia negativa del periodo de enero-marzo de este año se revirtió, así como las pérdidas que hubo en el segundo trimestre del 2020, que fueron, las pérdidas en el segundo trimestre del año pasado fueron de 44 mil millones, 44 mil y medio, 336 millones de pesos. Este es el reporte financiero. Bueno, los ingresos totales, con la mayor venta por mayor movilidad, aumentaron 91.2%, alcanzaron 347 mil 435 millones de pesos en el segundo trimestre de este año, en contra de los 181 mil 693 millones de pesos del mismo periodo en pérdida del año 2020, 2020, que fue una golpiza absoluta. La utilidad de operación fue positiva en este último reporte por 52 mil 206 millones de pesos entre abril y junio, cuando los mismos meses del año pasado se había tenido una pérdida de 29 mil 584 millones. Bueno, con estos números, petróleos mexicanos, está en la lona. Y es por eso que preocupa, porque el reporte de Moody's, que para algunos fue precipitado, dedujo y concluyó que el papel de petróleos mexicanos, colocado a nivel internacional, ya está en nivel de riesgo y por lo mismo es papel basura. En lo que se da este asunto, de si Pemex vive o muere, porque si yo les digo Pemex ya no tiene un futuro, me dirán, Pedro, las empresas del Estado no quiebran. Bueno, es que nunca hemos visto algo como lo que hoy está acumulando en deuda Pemex. Los costos nada más por derechos laborales de los trabajadores es impagable. La deuda externa de petróleos mexicanos es la más grande deuda de una empresa petrolera en todo el mundo. Las operaciones de obra de Dos Bocas, miren, hay un informe de Dos Bocas en la que en 2005 se le había dado ese terreno a petróleos mexicanos. Se hizo el compromiso para salvaguardar una zona que fuera solamente conservada por derechos ambientales para no deteriorar a zonas bajas del terreno en donde se está haciendo Dos Bocas. Esas zonas en las que se había hecho el compromiso con la Semarnat de que no serían tocadas son los terrenos en donde se está haciendo la refinería. ¿Por qué no va al ritmo de avance de la obra? Simplemente porque ha habido constantes anegaciones de la zona. Se han inundado los tramos en donde se está consolidando el terreno para la obra. Esa es Dos Bocas. Con sólo Dos Bocas que no va a acabar de construirse en este sexenio y cada día que pasa de aquí a que termine Dos Bocas será cada vez menos operativa una refinería porque habrá cada día que pase menor demanda en función de los vehículos eléctricos que se estarán proponiendo para la nueva generación de movilidad en el mundo. No es un tema nada más de México. Es una tendencia mundial. Dos Bocas, 400 mil barriles diarios de procesamiento de gasolinas para dentro de 15 años va a ser un elefante blanco. ¿Y para cuándo ustedes creen que pudiera terminar una obra de esta naturaleza? Yo le doy, si es que se puede acabar Dos Bocas en algún momento, por ahí del año 2027. Antes no. Ojalá y me equivoque, pero hemos visto muchos de los estudios que se han hecho en el INCO para la posible, digamos, justificación de una obra de esta naturaleza y no da por ningún lado. Porque aparte de la refinería está el puerto que habría que dragar, están las comunicaciones terrestres que había que hacer, están los poliductos que no están, tendrían que estar los centros de almacenamiento que tampoco están. Y digo, no hay la infraestructura. Es, ahora sí que a óvulo calcáreo, ¿cómo fue que hicieron esta obra? Es una locura, Dos Bocas. Bueno, pues esa ya pesa en el estado de, en los estados financieros de la compañía. No le veo para dónde sacar esto adelante. Hoy por la mañana, hablaba yo con ustedes de un tiempo en México en el que los precios de los insumos, de los artículos de primera necesidad, fueron fijados por el gobierno. Allá le estoy hablando de finales del presidente José López Portillo y la parte más aguda de la crisis se siguió con Miguel de la Madrid, que derivó en que Salinas recogió la economía mexicana prácticamente pelas y la acabó quebrando en mil, en mil novecientos noventa y cuatro, cuando entró Cedillo y el error de diciembre. Esta historia larga, que es muy larga, hubo en ella un momento en donde entre el sector obrero, el sector patronal y el sector gubernamental, se reunían, me acuerdo de Fidel Velázquez que llegaba ahí a las reuniones del pacto, se reunían para pactar los precios de la economía. ¿Qué pasó? Pues que se acabó la libre competencia y vino con ello una crisis, que se tradujo, entre otras cosas, en desabasto. Bueno, pues miren, háganse de cuenta, copy-paste. La historia vuelve a repetirse, diría el tango. Y la Comisión Federal de Competencia Económica dice que si se trata de fijar un precio, un tope máximo al precio del gas LP, podría esta intención económica generar un desabasto claro y una escasez en el combustible. El organismo antimonopolios señaló que el exhorto de la Secretaría de Energía para que la Comisión Reguladora de Energía fijara precios máximos al gas LP, es contrario al mecanismo establecido por la Ley de Hidrocarburos, por lo que pidió al regulador respetar la norma vigente para establecer precios y evitar impugnaciones que retracen que los consumidores accedan al gas LP más barato y en mejores condiciones. O sea, como va a llegar esto del gas bienestar. Este gas bienestar va a imponer un precio que lo que tendría que hacer es que los competidores bajaran el suyo para estar en condiciones de mercado. Por varias razones no será. Una, porque el gas bienestar se va nada más a repartir en Iztapalapa, ¿verdad? Ese es uno. Y entonces, como nada más se va a repartir en Iztapalapa, después creo que en Coajimalpa y después creo que en Cárdenas Tabasco o algo así por el estilo, pues nunca habría realmente condiciones competitivas que pudieran hacer o forzar a que el precio del gas bienestar, que la marca más grande del gas bienestar es que va a estar subsidiado. Y las empresas que venden gas en México no tienen ese subsidio. Pero si entonces, como no hay nivel de competencia, porque el gas bienestar solamente va a estar en un punto focalizado, tal vez en dos, y de aquí a que se acabe este porquería de sexenio, a lo mejor acaba distribuyéndose en cinco lugares, tres en la Ciudad de México, dos en Tabasco y se acabó, pues entonces los competidores no se verían forzados en un mercado libre a bajar sus precios. Solamente se verían obligados si se les impusiera un tope. Y ahí es donde está el Estado interventor, porque ahí se rompen las reglas del libre mercado y de libre competencia. Alejandra Palacios, que es la presidente de la COFESE, opinó que no se pueden topar precios en lo inmediato hasta que la Comisión no termine su investigación sobre la situación de competencia eficaz en el mercado, iniciada el 31 de mayo. O sea, se están proponiendo medidas económicas que son anticíclicas, que no tienen una explicación y que, bueno, solamente se podría explicar en el populismo. ¿Ya tienes carro eléctrico? Bueno. Pedro Nava Arismendi. Verdaderamente, este sexenio me recuerda a la época de Echeverría, cuando miles de personas le rendían pleitesía al presidente. Pues yo me acuerdo también de la época de Echeverría. Estaba yo muy chavo y no entendía mucho, pero, pero, un pero muy grande. Yo sí pienso que Echeverría fue infinitamente menos dañino que López Obrador. López Obrador es lo peor que le ha pasado al país. Bueno. Vamos a hablar, si me lo permiten, un poco del COVID. Eso de un poco. Vamos a hablar del COVID. La evidencia sugiere que niños y adolescentes son menos susceptibles al COVID, pero hay menores que pueden desarrollar un síndrome inflamatorio multisistémico que es grave y en algunas ocasiones hasta mortal. Incidentes del COVID de la Organización Panamericana de la Salud están hablando de que hay un rol muy obvio en la dinámica de transmisión, destacando que en la región, en América Latina, el 6% de los casos reportados en la enfermedad ha incidido en menores. O sea, ya está empezándose a ver a una población menor de edad que se está infectando. Desde mayo del 2020, 24 países y territorios de América han notificado 6,681 casos confirmados acumulados de este síndrome, incluidos 135 muertos. Cuando los niños adquieren la infección son, por lo general, asintomáticos, y cuando se enferman suelen tener enfermedad leve con síntomas semejantes a enfermedades frecuentes en esas edades, que un falso crudo, que un catarro, que una neumonía, pero no es COVID. Y Carisa Tiene, que es la directora de la Organización Panamericana de la Salud, reprobó que más de 300.000 niños de la zona de las Américas, principalmente en México y en Brasil, no recibieron sus vacunas en el 2020 por la pandemia, lo que los dejó vulnerables a infecciones que podían ser todas prevenibles, incluso podrían ser mortales. Estamos viendo descensos peligrosos en el nivel de vacunación en contra del sarampión en toda la región de América Latina. El COVID no es la única crisis de salud que exige atención en los países, dice Carisa Etienne. Instamos a los países a que aseguren sus respuestas en contra del COVID. No descuiden otros servicios esenciales, como las inmunizaciones de rutina. Estos servicios no son opcionales, tienen que ser atendidos. La población menor de edad tiene que ser atendida. Carisa Etienne reveló que en una reciente encuesta sobre servicios de salud en la región, el 97% de los países participantes informó que el 45% registró trastornos en los servicios de salud y en un 50% de sus servicios de salud. O sea, ha habido hospitales copados, falta de atención en terapia intensiva, falta de personal y lo que hemos sufrido mucho en México, que ha sido falta de suministros en medicamentos. Este es parte de este agravamiento que hemos visto en los servicios de salud. En el caso de nosotros, el caso de México. Médicos, escaso número. Muchos muy cansados. Enfermeras y personal de apoyo, igual, escaso. Saturación hospitalaria, hasta arriba. Falta de respiradores, por supuesto, porque cuando tú dices una cama en terapia intensiva, tú te imaginas una cama, un enfermo, un doctor, una enfermera. No. En terapia intensiva hay N número de personas que atienden a una cama de terapia intensiva. Son especialistas en neumología, en sistema circulatorio, en especialistas en riñones, gastroenterólogos. Hay toda una, digamos, hay, o sea, las terapias intensivas se manejan con equipos, con equipos de gente capacitada en los niveles extremos de la salud. Por eso es terapia intensiva. Entonces, no es nada más tener una cama o un respirador. Es tener el equipo humano junto con el equipo material, junto con las medicinas y los insumos. Entonces, sí, dan un servicio integral. Y ese servicio integral ha fallado durísimo en México. Sobre todo en el sector público. Y aparte, hay que decirlo, tenemos la pandemia hasta acá. Ahora, y muchas zonas en nuestro país están pasando a semáforos que no están permitiendo la apertura. Entonces, pues yo le pediría a la sociedad, ya que la autoridad está constantemente minimizando los problemas, que por favor, ya lo dijo el presidente, si ya todos somos mayorcitos de edad, pues entonces tomemos las previsiones del caso, ¿no? Porque en México estamos lejos de que la pandemia haya terminado. Lejos, lejos. ¿Se acuerdan del Economist, esta revista Economist inglesa? Economist habló de la pregunta que se va a hacer el próximo domingo sobre los ex-servidores públicos, entiéndanse, ex-presidentes. Y el presidente López Obrador tomó hoy al Economist y dijo que este medio era un pasquín que tenía información distorsionada. Dice el observador, imagínense lo que plantea la revista completamente desinformando. Es un pasquín. También al final, y a partir de esa información distorsionada, aquí se le da vuelo porque es una revista famosa en el mundo. Y que ahora me dijo que la pregunta que se hará el domingo en el ejercicio es cantinflesca y que recurrir al voto popular para decidir si se procesa o no a alguien es una parodia del Estado de Derecho. Fue lo que dijo Dick Economist. Y el presidente, por supuesto que él opina otra cosa. Ay, por cierto, publicó un tuit en donde se está instalando un circo muy famoso. Digo, ya saben, el ingenio de México y de nuestra gente. Dice, ya se están empezando a instalar las primeras casillas de la consulta del próximo domingo. Y es un circo, y es un circo. Ahora, ¿por qué le está impulsando el presidente? Ese es un asunto. Fíjense. Ustedes saben lo que quiere decir que una determinación resulte vinculante, ¿no? Vinculante quiere decir que tiene que haber un número de la población consultada, tal, proporcional, de acuerdo a la ley, para que cualquier cosa que se pregunte y sea en positivo sobre la pregunta a accionar algo, entonces vendría una vinculación entre lo que dice el pueblo y lo que tiene que decidirse en el Congreso. Para que sea vinculante la pregunta sobre si deben o no juzgarse a los expresidentes, tendrían que votar más de 34 millones de personas. Me hubiera encantado que eso hubiera sido también la pregunta y el número a responder para que fuera vinculante cuando cancelaron el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pero bueno, esa historia ya supimos del atropello, ya supimos lo que pasó, no hay más que hacer, ni modo. Pero obviamente no va a haber los 34 millones de votos, ni con nada. Y cuando no los haya, porque no los va a haber, entonces el presidente va a decir, ya ven, el pueblo sabio no acudió a las urnas. Y como no acudió, no llegamos a los 34 millones o más de personas que dirían sí a que se juzgue a lo que dice la pregunta, que asumo que es a expresidentes, porque no lo sé, porque no lo dice. Y entonces, como la gente no votó, yo lo que quiero entender, diría López Obrador, es que no quieren que se juzgue a expresidentes. ¿Quién se salva? Pues el presidente. ¿Por qué se salva? Pues muy sencillo, porque si el presidente, vamos a poner, dice, esta consulta no jaló, cuando él sea expresidente, tampoco será juzgado. Dice Richard Segura, vamos a votar 50 millones. Te felicito, ¿no? Es una estupidez la consulta. Que se vayan por los expresidentes, ahora no se esperen. Yo diría que todo tiene que ser en base a un ejercicio estricto del Estado de Derecho. Que violó la ley a un expresidente, que se le juzgue. Que ya prescribió, bueno, pues en el caso de un expresidente, me imagino, que podría haber un considerando que sentara jurisprudencia, en donde se pudiera llegar a pensar, en este acto de lesa o maldidad, en donde hubo tantos muertos o estas consecuencias, pues que no prescriba y actuemos en consecuencia. Pero en México, así como la leche o productos perecederos, caduca. Y entonces, al prescribir, querría decir que la aplicación de la ley ya no daría lugar, pues porque ya pasó mucho tiempo, ¿no? El hecho es que esta consulta es una absoluta payasada. No sé si vayas tú a votar, pero a mí no me gusta que me vean la face y creo que se la están viendo a todos los mexicanos. Ya incluso el expresidente Fox dijo de una manera muy elocuente que con la consulta se sabrá cuántos güeyes hay en México, ¿no? López Obrador informó que miembros de la Asociación de Pilotos de México, pero ingenieros militares, doy el dato, visitaron la obra del aeropuerto de Santa Lucía, en donde hicieron un sobrevuelo, y dijo el presidente. Y recibió un informe de los ingenieros militares, otra vez vuelvo a hacer la aclaración, militares, y de la Asociación de Pilotos de México. Pidieron ir a ver el aeropuerto y quedaron muy satisfechos. Incluso volaron y despegaron desde el aeropuerto. Están viendo ellos que es una gran obra. ¿Qué puede decir, no? O podría decir otra cosa. Pues yo pienso que no. Y ahí queda la cosa. El aeropuerto Felipe Ángeles es una porquería. Y aquí me están contestando, no voy a votar. Van a votar, como lo dijo Fox, para saber cuántos tontos hay en México. Pues sí. Ingeniero, para nada votaré. Es un teatro. Dice Teresa Hernández, Rodolfo Robles. ¿O decías que Morena estaba acabado? No, no digo que estaba acabado. Yo digo que se va a acabar. No todos, Pedro, exacto. Los que dice el expresidente Fox son los que van a votar. Ya saben cuáles son, ¿no? Los pendejos. El problema es que este circo nos va a costar a la población por las tonterías y los caprichos de López Obrador. Y así van muchas de las respuestas. Estamos viendo cómo el país, y esto me preocupa tanto, el país está entrando en una crisis y en una decadencia, en muchos órdenes. En el ejercicio del Estado de Derecho no hay. En la comparecencia, en la transparencia, en la claridad. En la asepsia política, en la inseguridad, hasta el tope. En los factores económicos, totalmente ceñidos, constreñidos, arrinconando a los inversionistas y a la gente que queremos trabajar. No hay un buen ambiente para hacer negocios. Todos los días se proponen medidas que van en contra de las reglas del mercado. Se deja de estimular a la economía. Deja de haber, para los inversionistas, razones para poder seguir adelante. En fin, es una verdadera pena. Quiero... Ah, man, los quiere saludar. A ver. Ahí está. Los quiere saludar Rot. Está aquí. Santa Lucía cabe cuatro veces en el Naim, sí. La inteligencia de los chairos para llorar. La ley no se consulta, dice Juan Martín. El show. Pues sí, se le está acabando el show a este cuate, pero... Este... Vamos a hablar un poco de inseguridad. Poquito. Edgar Valladares, mejor conocido como el Maestrín, Maestrín, presunto responsable de la masacre de 15 civiles y esto el 19 de junio en Reynosa, en Tamaulipa. ¿Se acuerdan de esta masacre? Y otro hombre no identificado, fueron ejecutados y encontrados dentro de una camioneta con impactos de bala en el paso a desnivel de la carretera Reynosa-Río Bravo, según confirma la Fiscalía General de Justicia. Jonathan Valderas, detenido en flagrancia, confesó que su jefe, el Maestrín, líder de una célula que se llama Los Escorpiones, en Río Bravo, y enemigo de los metros de Reynosa, ordenó a su pandilla calentar la plaza y por esto mataron a 15 personas. Para calentar la plaza estos hijos de su recontra. Esto fue lo que hicieron. Y el Maestrín ahora apareció muerto. Así es como estamos. Este, ayer no tuve la oportunidad de comentarles esto, pero se me hizo tan lamentable. Resulta que ayer Claudia Sheinbaum fue a la huehuete, a visitar la huehuete de lo que se conoce en la historia como el árbol de la noche triste. Y le cambió de nombre. Ahora se basa en una plaza que se va a llamar El Recuerdo a la Noche Victoriosa. Lo que es desconocer la historia. Fíjense, cuando Hernán Cortés intentó tomar la gran Tenochtitlán, que fue vencido, expulsado y derrotado, lloró, dice la leyenda, al pie de ese agüehuete, lo que se llamó el árbol de la noche triste. Pues lo que hizo Hernán Cortés fue, en primer lugar, que pensó que con el equipo que traía se encontraría con una turba de gente que no tendría la estructura militar de los españoles. Que traían caballos, traían espadas, traían lo que se conocía en la época como los arcabuces, que por cierto impresionaban mucho a nuestros pueblos precolombinos, los arcabuces. El manejo de la pólvora y esto que lanzaba fuego y que mataba a distancia. Y todo eso era, pues parecía como un asunto de magia, ¿no? Bueno, resulta que el imperio azteca era un imperio y era una potencia, era una fortaleza. Y claro que no se dejaron intimidar y vino una primera derrota para los españoles. Entonces, cuando, escudriñando más de 500 años después, se le trata de poner a esto una explicación diciendo ya no es el árbol de la noche triste, este abuehuete, sino la simiente del árbol de la noche victoriosa. Pues entonces habría que pensar, por ejemplo, que los tlaxcaltecas se habrían sentido muy preocupados y vieron la coyuntura de la derrota de los españoles y se aliaron a los españoles. ¿Para qué? Para tener españoles y tlaxcaltecas un objetivo común, que fue derrotar a los aztecas. Entonces, pues llego a la conclusión que o la señora Beatriz Gutiérrez Müller, que es la historiadora oficial del régimen, o el presidente de la República, o la propia Claudia Sheinbaum, pues a lo mejor son aztecas, ¿no? Porque decir que la noche no fue triste, sino victoriosa, implicaría que no fue triste para los aztecas, pero sí lo fue para los españoles, para los tlaxcaltecas y para otras demarcaciones poblacionales alrededor del Imperio Azteca que eran sojuzgadas por un imperio que los explotaba. Digo, ya vamos a hablar de historia. Entonces, es una noche alegre para un tipo de precolombino y una noche triste para otro tipo de precolombino también, o sea, de los habitantes que estaban antes de que llegaran los españoles, aparte de los españoles. Entonces, ya meterte una diatriba de esta naturaleza, pues realmente es ocioso, es tendencioso, es polarizante, porque yo sé qué es lo que está queriendo hacer el presidente. El presidente dice, bueno, si gran parte de la población que me apoya es la población que tiene más desfavorecido perfil social, hablo económicamente hablando. Esa población tiene una simiente anti-española, pero si somos estrictos con la historia, pues los cholultecas eran enemigos de los aztecas y lo que quedaba de la cultura olmeca con los ñañús y lo que quedaba de otras alrededor de esta vasta zona del altiplano mexicano, eran pueblos de lo que hoy es la gente mucha de la que, en reminiscencia histórica, luego de cinco siglos, pues apoya al presidente López Obrador. Pero pues se confunde en el tiempo y a lo mejor habrá un tlaxcalteca hoy que diga, sí, es la noche victoriosa. Pues sí, ellos perdieron. Y después fue por ello que apoyaron a los españoles para que ganaran. Españoles y algunas comunidades precolombinas de la zona que se unieron en contra, con los españoles, en contra de los aztecas. No, o sea, ponerse en ese plan es deteriorante, es populista, es ramplón, es barato, es vulgar, es provocador, decían los españoles. Hombre, pues si a esas nos vamos, nosotros somos un pueblo que fue invadido 800 años por los árabes y por judíos y no por eso vamos a pedirle al imperio otomano, donde quiera que se encuentre, que nos deben una disculpa. Al contrario, esas culturas que se asentaron en la península ibérica por casi mil años le dieron un tremendo enriquecimiento a la cultura de lo que hoy es la península ibérica, Portugal incluido, Cataluña incluido, Andorra incluido. Pero hablar así con esa ligereza y con ese populismo tan barato se me hace tan gacho. gacho, gacho, gacho. Pero pues hay que entretenernos la noche victoriosa. Bueno, pues ahí se las dejo para que la aprovechemos. Dos cosas más antes de terminar. Una, Marcelo Ebrard acudió a la toma de protesta de Pedro Castillo como presidente del Perú. Y ahí se entrevistó con el expresidente de Bolivia Evo Morales que fue por supuesto. Evo Morales calificó a Marcelo Ebrard como el salvador de mi vida. Nunca vamos a olvidar eso dice Evo Morales. Salvaste mi vida le dice a Marcelo Ebrard. O sea que gracias a ti Marcelo pudimos llegar a este día. Yo pienso que no hay comentario, ¿no? Nada más se los paso al costo. Y otra cosa que les quería decir para que nos demos cuenta de del negocio que ha sido esto de la vacunación. Pfizer, una empresa, Pfizer, elevó su pronóstico de ventas sobre la vacuna que desarrolló con alemán, con la alemana BioNTech en un 28.8% y llega a 33.500 millones de dólares gracias a la gran demanda de los países que luchan por asegurar un suministro de dosis. explica que el vaticinio se basa en acuerdos firmados por 2.100 millones de dosis este año, de dosis que podrían aumentar los contratos y entonces Pfizer y BioNTech esperan producir unos 3.000 millones de dosis de la vacuna para este año. Pfizer obtuvo una ventaja en diciembre con la primera autorización de emergencia en los Estados Unidos con una vacuna COVID y desde entonces se ha adelantado a sus niveles. Están ganando un dineral así, un dineral absoluto. Bueno, este pues sí, 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 pues sí, ya sabemos cómo se las juegan aquí, Claudia Sheinbaum y todo este grupillo con la noche victoriosa. Un circo de tres pistas, claro. Bueno, ahí ya están. Hola, ¿qué te parece el destape de la coalición PRI-PAN-PRD para el 2024? Yo pienso que no hay nada absoluto, nada definitivo. ¿Qué les puedo decir hasta este momento? Lo que puedo decir hasta este momento es el PRI, ¿qué puede estar haciendo el PRI? El PRI tiene dinero, no tiene el poder. Morena tiene el poder y están haciendo un dineral. Pero, digamos, fortunas consolidadas están en el PRI. ¿Qué es lo que va a hacer el PRI en esta siguiente legislatura? Se va a liar y en lo que pueda va a juntarse con Morena. ¿Por qué? Porque está viendo que Morena está hueca. Morena no tiene propuesta, no tiene gente. Morena es López Obrador. Porque no podemos decir que Morena sea Mario Delgado. Tampoco podemos decir que Morena sea Claudia o Marcelo o alguno de los que pudieran resultar aspirantes a la presidencia de México en el 2024. Entonces, yo creo que el PRI se va a disfrazar en Morena y ya cuando tenga ubicado un control sobre Morena entonces se va a revelar con alguien que pudiera ser empujado con una maquinaria pero no de Morena sino del PRI. ¿Qué es la maquinaria? La lana. La lana. Pura lana. Entonces, yo ahí sí pienso que el PRI esa es su jugada mimetizarse camuflarse como Morena meterse en la estructura de Morena y tomar el partido. De aquí al 24 tienen tiempo. Ahora, no tienen una figura de peso representativa de un relativo poder. Entonces, pues está medio complicado, ¿no? Si no tienes una figura. Pero las figuras se hacen, ¿no? Eso no creo que tenga ningún problema. Después, el PAN. En el PAN se siguen dando con todo. Marco Cortés quiere seguir conservando el poder. Ricardo Anaya no levanta. Ricardo Anaya se quedó en esta crítica un tanto, tiene una gran inteligencia, pero es una crítica anodina que no ha aprendido. Porque creo que ahora para resaltar en la política tienes que ser más agresivo, más agresivo, mucho más agresivo y tiene que ser mucho, muy polémico. El secreto de López Obrador podrá ser cualquier cosa, López Obrador, pero sí tiene una característica muy buena para sus fines. Es muy polémico. Y dice cada tontería que resulta a cierto punto, sí, risorio, lo que tú quieras, pero es polémico. Entonces, ahí sí yo le veo que Ricardo Anaya no es polémico. Entonces, el PRI se cuela dentro de Morena. El PAN no tiene figuras y la figura que podía tener que es Ricardo no es figura. Marco Cortés no creo que sea figura. Santiago Kirill no pienso que sea figura. O sea, esta gente no la veo por ningún lado. El PRD, el PRD está pelas. ¿Qué queda? El verde, el Partido del Trabajo, los negocios, ¿no? Pero por eso pienso que es demasiado pronto para para que la suma de PRI-PAN perde en una coalición de Vapor México otra vez para el 2024. Enrique de la Madrid Enrique de la Madrid es un es una carta interesante, es un tipo inteligente. Habría que hacerlo. Sí, 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 aquí lo estoy consignando, yo creo que Enrique de la Madrid podría ser una buena carta. Hay gente, por Dios, hay gente hay gente muy capaz en México para, hombre, para eso, ¿no? Sí, sí, bueno, ya, este, pero es muy pronto. Veremos. Eso es el destape, pues sí. ¿Y qué hay de Mauricio Vila? Pues, ¿qué hay? El PAN perdió Tamaulipas, ganó Morena y Nepto Marco Cortés. Pues sí, tú, Pedro, dice María Laura. Pues, Enrique de la Madrid, Banco Alición, ojalá fuera Enrique de la Madrid. Saludos, Daniel Herrari, gracias. Héctor Carrasco, gracias, bueno, gracias a todos. ¿La sorpresa será Movimiento Ciudadano? Pues no lo sé, no lo sé, pero, pues, ya veremos. Bueno, pues ahí está, por lo que vea, tiene aquí su, sus, el jefe Diego, no, el jefe Diego ya, ya está mayor. Acuérdate que todo, todo empieza, avanza y termina. El hijo de Colosio, está muy chavo. En fin, demasiado pronto, demasiado pronto. Ahora, tú podrías aliarte, me dice Bella Dandy. Pues vamos a ver, Otoniel Rivera, pues no me extrañes, mejor escúchame, estoy todas las mañanas, de cuarto para las siete, a nueve de la mañana, en centralfmequilibro.com, que es nuestro sitio, y hay una red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas, en donde, no sé dónde estás, pero hay muchos lugares en donde me pueden escuchar a través de la radio o de la televisión. Monique La Madrid, ¿con qué partido lo considerarías, Pedro? No sé lo que diga la vida, lo que sí sé, y sí sé, es que hay tanto por hacer en México, por hacer bien. Es un país que con seis años de un gobierno promotor determinado, fuerte, observante de un ejercicio de Estado de Derecho estricto, con una propuesta fregona con el, con los sectores productivos del país, nos vamos al cielo, nos iríamos a ir, al cielo. Bueno, gracias por estar aquí conmigo, gracias. ¿No ves a una mujer en la presidencia? Me encantaría, se me haría una noticia extraordinaria que fuera una mujer la próxima presidente del país, porque, miren, en esto de la igualdad de género, que si hay 50% de hombres, 50% de mujeres en un gabinete o lo que sea, se me hace una situación tan limitante, porque las capacidades no se dan o porque seas hombre o porque seas mujer, o porque se repartan por género unos y otros, las capacidades se dan por las capacidades en sí, en una mujer o en un hombre o en un homosexual. O sea, la capacidad está aquí y no creo en los repartos aritméticos del poder, no lo creo. Lili Télle es una mujer muy, muy buena para esto. ¿Quién sería capaz, amigo Pedro? Hay muchos capaces, pero en este momento no veo a nadie con los arrestos para poder llegar ahí. El PAN tiene a Pancho Domínguez, Diego Sinué, Mauricio Vila, el Cuau, tiene que ser alguien muy frío. Dice Carlos Múñez, yo pensé que no había un presidente más inepto que Peña hasta que llegó el PEG. Gracias por estar aquí conmigo, les recuerdo mañana, insisto, en centralfmequilibrio.com ahí estamos para llevarles por el mundo de la información desde el cuarto para las siete de la mañana hasta las nueve de la mañana a tiempo del centro en México. Estaremos constantemente en comunicación a través de las redes sociales y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. A nombre de todos, les agradezco y les invito a que sigamos en comunicación hoy y siempre. Gracias. Solo te pido no nos dejes Cecilia L. de tapia. No. No, aquí estamos.